¿Cómo ganar una disputa en Aliexpress? En este video te voy a decir cuáles son los pasos que tienes que seguir para poder ganar una disputa, ya sea que tu pedido no haya sido entregado, que tu pedido en realidad nunca haya salido del país de donde viene, en este caso de China, o simplemente que tu pedido se haya perdido por X motivo. En este video vas a saber qué es lo que tienes que hacer para poder ganar una disputa. Sin más por el momento, vamos al video. En este momento me encuentro en Aliexpress, te voy a mencionar los 5 factores más comunes por los cuales las personas abren disputa en Aliexpress. Y te voy a decir el número 1. El número 1 es cuando tu pedido finaliza y no te llega. Esta es la causa más común. Entonces, cuando tú ya estás esperando un pedido y no te llega, y aquí te aparece finalizado, estás en la mejor disposición de abrir una disputa. Ahorita más adelante te voy a decir cómo se abre una disputa. En este momento te voy a mencionar cuáles son los factores más comunes por los cuales se abre una disputa. Bueno, y el factor número 2 es que tu pedido en realidad nunca haya salido del país. O sea, tú compraste el pedido, pero en realidad nunca viajó, no salió del país. ¿Y cómo te das cuenta de esto? Pues muy bien, mira, aquí tú estás viendo un pedido el cual ya va a cerrar en 16 horas. Vámonos aquí a seguir envío y vamos a ver hasta dónde llegó este pedido. Esperamos unos momentos a que cargue. Listo. Entonces, aquí nos está diciendo, vamos a ver si esta página se puede traducir al español. Vamos a esperar a que se traduzca y listo. El paquete aún está en destino. No se preocupe, se lo enviaremos lo antes posible. Entonces, aquí nos está diciendo que nos lo van a entregar el 9 de marzo, del 9 al 24 de marzo. Y estamos a 27 de abril, o sea que pues esta fecha ya pasó y en unas horas va a cerrar este pedido. Entonces, pues si te fijas, en realidad este pedido se quedó aquí atascado, o sea, no salió, ni siquiera llegó aquí a la aduana. Entonces, cuando estés en esta situación, eres libre de levantar una disputa también. Vamos a regresarnos. Y el tercer punto es cuando el pedido fue cancelado por el proveedor. Ha pasado que cuando tú haces un pedido, a los minutos o a la semana se cancela el pedido. Esto en automático significa que tu dinero va a ser regresado a la semana después de haber sido cancelado. Pero siempre es conveniente, si te lo cancela el proveedor, abrir una disputa de inmediato para que se agilice este proceso. Y el factor número 4 es imposibilidad de entregar. ¿Qué significa esto? Que tu pedido tal vez sí llegó a México y todo, pero no encontraron tu domicilio. Cuando pasa esto, simplemente el pedido se regresa a China. Y también lo mismo en el seguimiento, pues va a aparecer como que imposibilidad de entregar. Entonces, cuando pasa esto, también te regresan tu dinero en automático. Simplemente tienes que esperar a que el pedido regrese y ya te regresan tu dinero. Claro, esto tarda meses a veces para poderte reembolsar lo que te costó el producto. Por ello, es importante que cuando diga imposibilidad de entregar, abras una disputa. ¿Ok? Y el último factor es cuando tu pedido llega dañado, perdón, cuando llega roto, dañado, etc. Cuando pasa esto, puedes abrir una disputa también. ¿Por qué? Pues porque tu pedido no sirve, no llegó como tú lo pediste. Entonces, aquí lo que tienes que hacer es abrir la disputa. Pero aquí la desventaja es de que tú vas a tener que pagar el envío de vuelta. Y ese dinero va a ser regresado hasta que el proveedor chino confirme que ese pedido ya fue entregado. Y déjame decirte que un envío de México, yo estoy en México, a China, actualmente anda por una paquetería económica. Por ejemplo, Correos de México anda más o menos de los 300 a 500 pesos mexicanos. ¿Ok? Para que lo tengas en cuenta si quieres tú regresar un producto dañado. Bueno, entonces, ahora sí, vámonos a abrir una disputa y cómo abrirla correctamente para que la ganes fácilmente. Mira, aquí tenemos un pedido que ya va a finalizar en 16 horas. Yo compré estos relojes, pero no me han llegado. Aquí abajo, este pedido también ya finalizó y mi pedido no llegó. Entonces, para abrir una disputa, voy a abrir aquí. Simplemente me voy a venir aquí en Ver Detalles y nos va a abrir una ventana en el cual nos va a dar una opción para abrir una disputa. Aquí nos está diciendo el número de pedido y todo referente al pedido. Pero aquí nos tiene que dar un apartado en donde nos dice que podemos abrir una disputa. Mira, yo hice tres pedidos diferentes. O sea, compré un pedido, hice un reloj, otro pedido, hice otro y otro. ¿Por qué? Porque me salía muy económico. Entonces, voy a abrir una disputa. Aquí te vienes a abrir disputa. Y se nos va a abrir un campo en el cual vamos a tener que especificar qué pasó. Muy bien, se nos viene aquí. Y aquí nos está diciendo qué es lo que queremos. Pues simplemente queremos solo el reembolso porque nuestro pedido jamás llegó. Esperamos a que se nos abra esta ventana. Y aquí nos está diciendo, bueno, aquí nos da esta opción de devolver producto, solicitar reembolso. Ok. Nos está diciendo que si recibiste el artículo, no recibí el artículo. Y motivo por la solicitud de reembolso, problemas de seguimiento logístico, problemas aduanales. El paquete se envió a otra dirección. Aquí te recomiendo que pongas problemas de seguimiento logístico. ¿Por qué? Pues porque no sabes en dónde está tu pedido. Te vienes aquí abajo y aquí vas a poner. Te da tres opciones. Se está agotando la protección de compra, pero el paquete todavía sigue en tránsito. La empresa de envío devolvió el paquete al vendedor. Sin información de seguimiento. Aquí voy a poner sin información de seguimiento porque mi pedido ya finalizó. Y aquí nos está diciendo que yo pagué 3.57 dólares. Ok. Entonces, eso es lo que voy a solicitar de reembolso. Ahora, simplemente lo que tú tienes que hacer es, vas a poner simplemente lo que está pasando. Hola. Vas a poner en este caso, hola. Mi pedido no llegó y ya cerró. Quiero reembolso. Gracias. Es todo lo que tienes que colocar para poder solicitar un reembolso. Te vienes aquí abajo. Mira, aquí nos está diciendo que puedes cargar una imagen. Esto es en caso de que tu pedido haya llegado roto. O un video. También igual en caso de que tu pedido haya llegado roto. Ok. Esto es como para las pruebas. En este caso, como no llegó, simplemente voy a poner en enviar disputa. Y esperamos a que se cargue otra página. Y nos va a lanzar esto. Mira. Disputa en curso. Ahora sí, tienes que esperar a que el vendedor conteste. Mira, por ejemplo. Aquí tú ya respondiste, contestaste, hiciste una disputa. Y aquí en tu lado derecho se va a colocar lo que el vendedor solicite. Por ejemplo, si él no te quiere regresar el dinero. Si dice que él sí lo envió, etc. Aquí en tu lado derecho se va a colocar lo que él diga. En este caso, como Aliexpress sabe que el pedido en realidad no ha sido entregado. Lo más probable y lo más seguro es que me van a regresar el dinero. ¿Por qué? Porque estos datos que están aquí ya los tiene Aliexpress. Entonces, mira. La disputa se acaba de abrir, 27 de abril. Y aquí nos dice que el tiempo estimado para negociar entre Aliexpress, el vendedor y yo, es hasta mayo 2. Aquí nos está diciendo. Y aquí el final de la negociación es más o menos el 9 de mayo. Si Aliexpress regresa mi dinero. El tiempo de espera es desde el 27 de abril hasta el 9 de mayo. Más o menos, pues son unos 15 días. Un poquito menos de 15 días para que termine la negociación. Pero déjame te digo. Si tú, o sea, si el vendedor sabe que él no mandó el pedido. Si Aliexpress, pues por lógica ve que el pedido está detenido. En automático te va a regresar el dinero en menos de 3 o 5 días. Así de fácil. Este tiempo se da cuando hay una negociación que no se sabe quién tiene la razón. Si tú como comprador o el proveedor. Porque a veces pasa que se pelean porque el pedido llegó en buenas condiciones. Pero al cabo de unos 2 o 3 días se descompone. Entonces, más o menos cuando pasa esto, las negociaciones sí tardan más tiempo. En este caso, como tu pedido no ha llegado, puede tardar poquitos días. Entonces, vamos a regresarnos a Aliexpress y vámonos a otro tipo de disputa. Ok amigos, entonces lo que acabamos de hacer es abrir una disputa cuando mi pedido ya fue finalizado. Si tú quieres ver el estatus de tu disputa, te vienes aquí a disputa. Y te va a llevar directamente a las negociaciones con el vendedor. Aquí arriba estás viendo un pedido que va a cerrar en 15 horas. También voy a abrir una disputa. Ahora, este factor sería pedido no ha salido de China. O sea, este pedido en realidad no ha sido enviado. Pero ya va a finalizar. Aquí también ya puedo abrir una disputa. Pero obviamente no lo voy a abrir en este video para no hacer este video muy largo. Entonces, lo que te voy a mostrar aquí es todas las disputas que he abierto en toda mi trayectoria aquí en Aliexpress. Y vas a ver que he ganado casi todas. Así de fácil. Mira, aquí tenemos esta, la que acabamos de abrir. Aquí nos está diciendo que yo cancelé esta. Yo cancelé esta disputa. Yo cancelé esta. Estas las cancelé porque había levantado una disputa. Y a los dos días me llegó estos guantes que pedí. Entonces, la tuve que cancelar para no afectar ahora sí a lo que es el vendedor. Entonces, fíjate. Aquí nos está. Mira, déjate, muestro todas las disputas. Mira, todos estos productos son disputas que yo he realizado. Y te puedo decir que las he ganado la mayoría. Mira, todas estas páginas están llenas de disputas. Entonces, así se gana una disputa. Simplemente colocando los datos que te dije. Así de fácil. Vamos a ponerte esta. Mira. Bueno, si tú no sabes, yo vendo, tengo una página que vende productos para adultos. Y estos dos productos jamás me llegaron. Entonces, voy a poner aquí en disputa, en ver detalle, para que veas si me regresaron este dinero de este producto. Vamos a ver. Y aquí nos está diciendo, mira, disputa finalizada. Me reembolsaron 15 dólares. Y así nos podemos ir en todos los productos que tenemos. Y para mostrarte que he ganado, yo creo que todas las disputas. Mira, voy a mostrarte uno más. Para no hacer más largo este video, obviamente. Vámonos a este otro producto. Y aquí nos está diciendo que disputa finalizada. Me regresaron 22.34 dólares. Así de fácil. Entonces, es muy sencillo ganar una disputa. Simplemente tienes que tener un poco de tiempo. Déjate, doy un consejo. Mira. Ahora, si tú abres una disputa y si el proveedor te dice que quiere negociar contigo, que aceptes sus propuestas. No aceptes ninguna propuesta. Porque las únicas propuestas de los chinos es de que esperes, esperes, esperes. Entonces, siempre que te lancen propuestas, tú no las aceptes. ¿Ok? No las aceptes. Simplemente deja que corra la disputa. Y a final de cuentas, Aliexpress toma la decisión. Y te voy a asegurar que si tú estás en la razón de en realidad que tu pedido no llegó. Porque esto lo detecta muy fácilmente Aliexpress. Te va a regresar tu dinero. Así de fácil. Entonces, así se gana fácilmente una disputa. Así se gana cualquier tipo de disputa en Aliexpress. Bueno amigos, espero les haya gustado este video. Hasta aquí lo voy a dejar. Hasta la próxima.